Hola y bienvenidos a Know a Name Prayer Podcast. Yo soy Mónica. Vamos a leer del libro Encuentro. Necesitamos de ti. Necesitamos de ti. De ti solamente y de nadie más. Solamente tú, que nos amas, puedes sentir por todos nosotros que sufrimos la compasión que cada uno siente en relación consigo mismo. Solo tú puedes medir qué grande, qué inconmensurablemente grande es la necesidad que hay de ti en este mundo, en esta hora. Todos necesitan de ti. También aquellos que no lo saben. Y estos necesitan bastante más que los que lo saben. El hambriento piensa que debe buscar pan y mientras tanto tiene hambre de ti. El sediento juzga necesitar agua mientras siente sed de ti. El enfermo se ilusiona en desear salud. Su verdadero mal, sin embargo, es la ausencia de ti. Quien busca la belleza del mundo sin darse cuenta, te busca a ti, que eres la belleza plena. El que en sus pensamientos busca la verdad sin darse cuenta, te desea a ti, que eres la única verdad digna de ser conocida. El que se esfuerza por conseguir la paz, está buscándote a ti, única paz donde pueden descansar los corazones inquietos. Ellos te llaman sin saber que te llaman, y su grito es misteriosamente más doloroso que el nuestro. Te necesitamos. Ven, Señor. Padre Santo, sin ti no somos nada. Tú eres la luz, tú eres la verdad, tú eres la paz, tú eres amor, tú eres belleza. Tú lo has creado todo, tú nos das todo lo bueno. Y sin ti, Padre Santo, no podemos tener nada de esas cosas. Y tantas veces no reconocemos que es a ti que te estamos buscando cuando queremos amor, cuando queremos tener paz, cuando queremos saber la verdad. Padre Santo, abre nuestros corazones, abre nuestras mentes, Señor, para que te podamos ver a ti, que podamos escuchar tu voz. En este mundo tan escandaloso, te pedimos, Señor, que sea tu voz la que escuchemos, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre Santo, por la oportunidad de estar aquí hoy. Te doy gracias por darme la oportunidad de leer esta oración. Y te doy gracias por esas personas que están escuchando, Señor. Tú sabes sus necesidades, tú conoces sus corazones, Padre Santo. Y yo te pido en el nombre de Jesús que le des paz a esas personas, que le des claridad, Padre Santo, desenvolvimiento. Y que los ayude, Padre Santo, con sus oraciones. En el nombre de Jesús, te doy gracias, gracias, Padre. Y gracias a ustedes por escuchar, que tengan un bello día, que Dios los bendiga. Recuérdense de compartir con alguien hoy el podcast. Oren por mí, que yo oraré por ustedes.